Ante las manifestaciones que se han venido registrando en el estado Lara, son diversas las personas y las comunidades que se han visto afectadas. En esta oportunidad vamos a escuchar a los habitantes del sector Lujano, ubicado al este de la ciudad de Barquisimeto, quienes denunciaron la situación irregular que se vive en el CDI de esta localidad ante las denominadas Guarimbas. Vecino del Centro Diagnóstico Integral Hermanos Quintero, ubicado en la comunidad de Lujano, tiene 50 días siendo asediado por células calificadas como terroristas que viven en el este de la ciudad de Barquisimeto. Así lo indicó Juan Campos, vecino de la parroquia Santa Rosa. Diverso dirigente vecinal, diversos vecinos, hemos estado discutiendo con gran preocupación sobre la situación de este centro asistencial, que ya tiene 50 días siendo asediado por células terroristas que operan en urbanizaciones del este, muy cercanas a este centro de atención en materia de salud. Es bueno resaltar que este centro atiende a gran cantidad de personas sin distinto de políticos, simplemente personas que necesiten ser atendidas en materia de salud, que necesiten ser atendidas en materia de rehabilitación y en orientación en cualquier tipo de procedimiento que tenga que ver con su integridad física e incluso emocional. Desde hace 50 días, un grupo de alrededor de 70, 70 maleantes han venido tomando constantemente el puente de Lujano, conocido popularmente como el puente Guardagallo. Y circunstancialmente han venido tomando, sobre todo en las horas pico, el puente Bicentenario, que es un puente relativamente nuevo en su construcción. Allí ellos han venido atracando a los ciudadanos y ciudadanas que pasan por allí. Finalmente destacaron que desde el Centro Diagnóstico Integral Hermanos Quintero, atienden a todos por igual sin distinciones políticas y esperan mantener las puertas abiertas para todas aquellas personas que necesiten de estos servicios médicos. En esta oportunidad cambiamos de tema. El presidente de la Federación Nacional de Transporte, Erick Zuleta, informó que ya fue levantado el paro que había durado un aproximado de cuatro días, en donde los transportistas se encontraban en asambleas permanentes exigiendo respuestas por parte del Gobierno Nacional. Hoy se restituye el servicio de transporte a regañadientes porque muchos no querían restituirla, porque muchos no le creen al Gobierno, y por eso se decidió hacerle contraloría, a ver en qué estaban cumpliendo y en qué no. Y bueno, el jueves nos vamos a reunir nuevamente para evaluar qué es lo que ha entregado, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, y si no han cumplido, bueno, la Asamblea de Trabajadores del Transporte decidirán. Lo que sí es que esta lucha no es solamente para los trabajadores del transporte, sino para el pueblo en general, porque ya tenemos más del 60% de las unidades paralizadas y quien sufre las consecuencias de no tener transporte es precisamente el pueblo, a consecuencia de que tenemos un Gobierno inoperante, de que no surte a los transportistas, no surte a la colectividad de los utensilios principales para poder prestar el servicio, como son los cauchos, como son las baterías, como son los repuestos y como son los que necesitamos los trabajadores del transporte para poder prestar el servicio. Lo que propuso fue entonces hacer una contraloría y evaluar semanalmente si el Gobierno está cumpliendo con los compromisos adquiridos con los trabajadores del transporte. Entre ellos adquirió que se pagaron tres meses del subsidio estudiantil con un ajuste del 30% del pasaje, que sigue siendo del subsidio estudiantil, que sigue siendo una miseria, porque nos están pagando entre 40 y 80 mil bolívares, que eso no alcanza ni para montar 3 o 4 estudiantes por unidad. También se comprometieron a partir del día lunes, los estudiantes pueden ir a Fontour a empezar a retirar los que se inscribieron la nueva tarjeta inteligente y los que no se han inscrito inscribirse para que puedan proceder a entregar la nueva tarjeta inteligente y según ellos serán jornadas de información a tanto transportistas como estudiantes para después proceder a montar las máquinas de la tarjeta inteligente. En materia internacional, el presidente de Cuba, Raúl Castro, aseguró que está abierto a nuevos cambios antes de dejar el poder para el año 2018. El presidente de Cuba, Raúl Castro, abrió la puerta a nuevos cambios económicos en el país frente a la crisis en Venezuela y el posible retroceso con Estados Unidos. Cambiar todo lo que debe ser cambiado y lo haremos a la velocidad que nos permitan el consenso que forjemos al interior de nuestra sociedad y la capacidad que demostremos de hacer bien las cosas para evitar graves errores. El Parlamento aprobó varios documentos expedidos por el Partido Comunista en abril de 2016 que tienen como objetivo guiar el rumbo luego de que Castro termine su mandato en febrero de 2018. En el poder desde 2006, cuando su hermano cayó gravemente enfermo, Raúl Castro ha liderado una cauta apertura al trabajo por cuenta propia y la inversión extranjera. Su sucesor deberá ser elegido en febrero por la cúpula cubana y entre los candidatos está el vicepresidente Miguel Díaz Canel. Gracias. 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 Gracias.